¿Qué tal amigos y amigas de Nacho Gella Basket? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy os traigo un tema muy interesante, el de las fintas de recepción, pero antes de ver el vídeo os debo recordar que tenéis el botón de suscripción y la campanita y también mi página web www.nachogellabasket.com donde podéis encontrar tanto mis libros como mi juego de mesa Basket Cuts. De verdad que merece la pena que le echéis un vistazo y sin nada más que decir, vamos a ver el vídeo. ¿Qué tal amigos y amigas de Nacho Gella Basket? Una explicación de las formas en las que yo trabajo el tema de la recepción con mis jugadores y un ejercicio que sirve de ejemplo para que veáis cómo lo trabajamos. Así que nada, espero que os guste mucho. Si es así, por favor, compartid este vídeo en redes sociales para que más gente llegue al canal. Así que nada, vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ver el trabajo que hacemos para recibir. Aquí pongo de frente al balón haciendo una especie de U, una U, una V. Aquí lo vais a ver casi casi en línea recta, pero bueno, el jugador hace que se va por el fondo, ahora cruza el pie y sube. ¿Veis? Que hace como una especie de U. ¿Vale? Lo vamos a ver un poquito más despacio. Entender que la defensa es pasiva, que la defensa no está trabajando fuerte porque solamente es una marca, ¿no? Pero es, ¿veis? Aquí cruza el pie y siempre cuando cruza el pie se pone de frente al balón. La otra es de espaldas al balón, haciendo un giro, una especie de reverso. Igual, se va hacia el fondo, pero ahora lo que hace es girar sobre su cuerpo para recibir. Luego ya en la recepción no les dije nada, ¿no? Solo quiero que veáis la forma, ¿veis? Aquí gira, en medio se autobloquea y puede salir. Estas son las dos formas en las que lo trabajamos, ¿vale? Dos formas para recibir. Y el ejercicio que os he puesto de ejemplo con el que lo suelo trabajar, veis aquí hay dos filas. El 1, 2 y 3 están en este lado, el 4, el 5 y el 6 están en este lado. Lo podéis hacer con más niños. El primero va sin balón, hace la finta, recibe y finaliza. Y luego rebotea y se cambia de fila. Entonces el 1 se iría a esta fila donde está el 6 y el 4 se iría a esta fila donde está el 3. Y yo el 2 le pasa al 1 y luego hace la finta a él y luego hace la finta al 3 y así. ¿Vale? Es una forma muy sencilla. Ahora lo vais a ver el ejercicio, ¿vale? Pero, veis aquí, recibo, bien, y después veis este 34 ante Tokumpo ha pasado el balón y ahora va él. Hace la finta, recibe y ataca y se va, ¿vale? Y veis aquí, ahora vamos a seguir a Juan porque lo vais a ver entero. Juan aquí hace la finta, mete la canasta y ya veis que se va a la otra fila, ¿verdad? Bueno, aquí son pasos. No os fijéis en eso porque estamos trabajando. Pensad que la mayoría de estos son alevines. Son muy pequeñitos todavía, estamos trabajando con ellos. ¿Veis? Aquí el otro tipo de finta, boom, sale y ahora veis ya Juan está aquí. Entonces, hacen la finta, reciben el... Primero pasan, luego les toca hacer la finta, hacen la finta y cambian de lado. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿eh? Yo os he puesto este ejemplo de una rueda en la que hacen la finta, reciben, atacan y pueden acabar en bandeja o tiro y cambian de fila. Es una rueda muy sencilla, pero mi recomendación, como ya os he dicho antes, es que lo utilicéis en muchos ejercicios. Es decir, que cuando hagáis un ejercicio de uno contra uno, antes haya que hacer una finta de recepción. O que cuando hagáis un ejercicio de dos contra dos, empiece con un jugador con balón y otro intentando hacer la finta de recepción para recibir el balón. ¿Vale? Para eso hay que trabajar mucho la defensa, conseguir que nuestros jugadores estén en línea de pase, que sean agresivos en la defensa y eso también hará que nuestros propios jugadores se tengan que buscar la vida para poder recibir en los entrenamientos. Y eso les va a facilitar luego el trabajo en los partidos. ¿Vale? Así que nada, como siempre os digo, estos son consejos. Intentar irlos aplicando, que creo que os va a ir bien y que espero que os funcionen. Y para despedirme, recordaros lo de mi página web, nachogellabasquet.com, donde podéis encontrar muchos productos que tengo para ofrecer. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos.